Todos los argentinos. Estamos cayendo en un abismo, lleno de su vida y pesimismo, y nuestro amor se va apagando. Tratemos de comprender nuestros errores y olvidemos los rencores para amarnos como ayer. No vamos a discutir siempre lo mismo, reprochando lo que hicimos una vez, abismo. Abismo entre los dos, hay un abismo lleno de espinas y pesimismo, y nuestro amor se va apagando. Tratemos de comprender nuestros errores y olvidemos los rencores para amarnos como ayer. No vamos a discutir siempre lo mismo, reprochando lo que hicimos una vez.